Actualmente la Dirección General de Aduanas cuenta con un sistema de notificaciones electrónicas, más conocido como Cignea, a través del cual se dan a conocer las distintas novedades que ocurren en los procedimientos administrativos que tramitan justamente frente a la aduana. Este año sucedió algo novedoso respecto de las notificaciones electrónicas y es que pasaron a ser automáticas. ¿Qué quiere decir que ahora son automáticas? Bueno, esto significa que los actos se consideran notificados en dos situaciones distintas, la que ocurra primero. La primera de ellas es el día en que el administrado accede al sistema de AFIP y abre la notificación y la segunda es el lunes siguiente a la fecha en que la notificación se encuentra disponible en el sistema de AFIP. Este cambio consideramos que genera una mayor celeridad en los procesos frente a la aduana, ya que con el régimen anterior, cuando el administrado no entraba al sistema en un plazo de 10 días hábiles, era suspendido de registro de importadores y exportadores y no podía realizar sus operaciones de importación o exportación según corresponde.